de ayer, que me parece importantísima además. Yo creo que las organizaciones como ASAJA, COAG y UPA han quedado un poco atrás. Yo creo que las reivindicaciones de nuestro sector primario más importante, como es la agricultura, hay que reivindicarlas. Desde luego hay que hablar que faltan unos precios justos dentro del mercado en que estaba establecido este sector, que evidentemente han subido muchísimo para ellos los costes de producción, con lo cual no pueden competir y muchas veces tienen que vender por debajo de esos costes de producción con el consiguiente pérdida de dinero. Se les ha recortado muchas ayudas por parte del gobierno y por parte de la administración de este gobierno, como tú muy bien dices, comunista. Lo de socialista vamos a dejarlo porque si socialista va lo primero detrás de lo segundo que es comunista, entonces será primero comunista y luego socialista. Dicho esto, quería también decir que las barreras comerciales e internacionales que existen a través de los diferentes tratados que ha llevado este gobierno, pues también ha jugado contra este sector, porque no han parado ni siquiera el hecho del Brexit en Inglaterra y los precios que han tenido competencia con los agricultores españoles. Hay un veto ruso también referente al resto de la agricultura española y por no hablar de los múltiples aranceles que existen en diferentes países, como Alemania, como Francia, como los propios Estados Unidos. Contra esto, este gobierno no ha hecho nada, ni está ni se le espera. Por eso digo que hay que apoyar a Alma Rural. Bueno, para ellos algo importantísimo es la venta directa para acabar con los intermediarios, con el consumidor, porque de esta manera no encarecemos el producto y puede llegar a ser incluso, si de alguna forma puede ser competitivo, para ellos mismos, para que ese coste se estructura.